¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a My Hero Ultra Rumble Es para comentaros que ahora mismo estoy en directo, que estoy haciendo un especial este siglo hasta 24 horas Y que aún quedan días para conseguir drops Y diréis, ¿qué son drops? Pues son básicamente que por ver el directo durante 30 minutos te dan Tiros para que hagáis en vuestros banners Os dan skins exclusivas de estos drops de Twitch Y en fin, básicamente un montón de objetos que podéis conseguir en lo que viene a ser En My Hero Ultra Rumble, así que si queréis verlo veníos a Twitch que estoy en directo Y que tenéis abajo en la descripción para que podáis conseguir todos los ítems posibles Antes de que termine el periodo que es el día 12 de octubre Así que nada, un besito y os esperamos en Twitch todo el mundo Adiós